A ver, es la Guaidía de San José de Tillas, así es, Guaidía de San José de Tillas. Tenemos presente a la fraternidad folclórica Cibar, Guaidía de San José de Tillas. ¡Adelante! ¡Adelante! Se basa acá, coordinar bien el audio, por favor. Listo para poder iniciar la guaidía, como ustedes saben, es una bonita estampa y homenaje al nacimiento del niño Jesús y hoy le hacen el homenaje a la Madrecita la Virgen del Carmen ahora si, listo gracias y adelante a nuestros amigos de la Fraternidad Volcónica Cibar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!